Jesús Morales Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, estatal, confirmó la llegada de 88 elementos de la Marina en el Triángulo Rojo y también dio a conocer la creación de la Fiscalía Especializada en Atención al Robo de Hidrocarburos, como parte de la estrategia implementada por la Federación para combatir a las bandas de huachicoleros. A dos días de haberse celebrado el Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustibles entre la Federación y los Ejecutivos de las Entidades de Puebla, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas, con el fin de combatir el huachicol, Jesús Morales anunció que próximamente se creará la Fiscalía Especializada en Atención al Robo de Hidrocarburos, donde la CUL estará a cargo de la Procuraduría General de la República. Asimismo confirmó la llegada de 88 marinos que participarán en las estrategias de inteligencia dentro del Triángulo Rojo. Estos elementos de la Marina participaron activamente en los decomis en los ranchos del Tonín.